Oye, oye, tú amiga, ¿a qué clase social perteneces? A la clase media. ¿Trabajas para tener un salario y sobrevivir? Pues sí, amiga, como todos. Entonces perteneces a la clase obrera. Déjame explicarte. Las clases sociales se dividen entre explotadores y explotados, en función de si somos o no propietarios de las fábricas, los bancos o grandes negocios. O como nosotras, amiga, que no tenemos estas grandes propiedades y por eso estamos obligadas a pelear con un impuesto de trabajo. Los trabajadores se unen y enfrentan a los capitalistas para cambiar este régimen. ¿Y tú? ¿A qué clase social perteneces? Si te gustó esta información, no olvides darle like y compartir el video con todos tus amigos.